Una persona sin vida es el saldo de un accidente ocurrido en el municipio de García el día de ayer. Un conductor perdió la vida al estrellar su vehículo contra un señalamiento bandera de Avenida Lincoln en el municipio de García. El oroxizo no fue identificado en el lugar, pero trascendió que contaba con una edad cercana a los 35 años. Los hechos se registraron cerca de las 21 horas de este sábado. Sobre Avenida Lincoln, a la altura de la colonia Misión San Juan, justo en el acceso al anillo periférico. Al lugar arribaron en primera instancia elementos de tránsito municipal, quienes señalaron que debido a la ausencia de huellas de frenamiento sobre la carpeta asfáltica, se presume que el conductor del auto tipo civil dormitó o posiblemente sufrió un desmayo que ocasionó la pérdida del control del vehículo. Abigail Arradondo, Noticieros Televisa.